Fiscal Gedeón Escobar, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. ¿Cómo estás? Aquí junto a la señora Mercedes Almada, fiscal, queriendo saber más detalles acerca del hallazgo de estos restos ahí en el Cerro Cristo Rey, y aparentemente esos restos pertenecen a la desaparecida María Ramona. Efectivamente, estamos en pleno trabajo de levantamiento de estos restos que encontramos en el transcurso de la tarde de hoy. Y tenemos que confirmar todavía la pertenencia de estos restos con relación a la señora María Ramona Cardoso. Ahora bien, este trabajo que estamos haciendo, el levantamiento se remitirá a la morgue y ahí vamos a confirmar si se trata realmente ella. Fiscal, ¿nos puede dar detalles de cómo llegaron hasta ese punto? Sí, Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tuvimos la ampliación de la declaración inmediatoria del imputado Víctor Cantero, imputado por un hecho de abuso sexual en personas indefensas. Y dentro de esa declaración, él mencionó que en varias oportunidades la existencia de una mochila y que dicha mochila había abandonado en esta zona. Entonces, nosotros le consultamos si él podía venir a indicarnos el lugar donde estaba la mochila referida acompañada por su abogada defensora. Y lo constituimos hasta este lugar con personal de homicidios y como es una zona bastante empinada, porque estamos en una elevación, mientras ascendíamos, él empezó a brindarnos algunos indicios que nos sirvieron para que el agente de homicidio pueda hacer una búsqueda y nos topamos con esta... A ver, fiscal, usted le dice a Víctor, indicarnos dónde está la mochila. Él le dice, esa mochila la dejé en el Cerro Cristo Rey y mientras subían el Cerro, él iba... Asincerándose. Estaba asincerándose. Sí, prácticamente eso sucedió. Dando ciertos indicios que nos sirvieron para poder llegar hasta estos restos que ahora estamos haciendo el levantamiento. Así es. Y en el momento que llegaron hasta estos restos, ¿qué dijo él? Y nada, él sostiene que hay o existiría una tercera persona, que supuestamente es la persona que fue responsable del hecho. Y bueno, después ya se mandó al silencio por la situación de su abogada, pero como digo, los indicios que dieron nos dieron lugar para que nosotros podamos hacer esta búsqueda y podamos encontrar. ¿Esta tercera persona sería un tal Isidoro? Sería un tal Isidoro. ¿Y qué es del hoy detenido? ¿Familiar? ¿Amigo? ¿Camarada? Mira, nosotros la existencia de Isidoro desconocemos porque nosotros llegamos hasta aquí, hasta el cerro, a través de otra... Bueno, además de lo mencionado por el tema de la mochila, tenemos a través de testigos la ubicación que le ubica a él y a la chica acá en esta zona, pero solamente a ellos dos. Ah, o sea, hay un testigo que los vio en este cerro. Efectivamente. Pero los vio a ellos dos solos, sin una tercera persona. A ellos dos solos. Y seguiremos investigando, de hecho que seguiremos investigando. Ahora, fiscal, ustedes, él mismo indicó dónde estaban los restos o ustedes empezaron ahí a buscar? Encontramos porque estaba... Empezamos a buscar. Estaban dispersos, yo creo que por ya la acción de los animales acá en la zona. ¿Dónde se encuentra Víctor en este momento? Y en... En Buscadas, su lugar de reclusión. Ah, volvió entonces. ¿Los familiares de la señora Ramona fueron convocados? Y fueron informados ya. Ahora, como le digo recién en la morgue, vamos a tener después nosotros la confirmación del 100% en cuanto a la identidad. Pero es de noche ya, fiscal, ¿se terminó el trabajo antes que caiga el sol? Es de noche y estamos trabajando todavía. Por eso justamente yo quiero pedirle permiso a usted para continuar con esto. Le agradecemos su tiempo. Y poder seguir hablando después. Sí, sin problema. Perfecto, muy amable. Igualmente, señor. Ok, hasta luego. Gedeón es jugar fiscal. ¿Qué pasó en este interino, Aníbal, como para que él pueda de no saber absolutamente nada, de desentenderse completamente de la situación, a finalmente poder ubicar el lugar exacto donde estaban los restos? ¿Por qué le dicen dónde está tu mochila? Porque la policía los investigadores ya llegaron a este testigo diciéndoles quién les dijo nosotros le vimos a Víctor y a María Ramona en este cerro. Con la mochila, lo más bueno. Con la mochila. Y ahí le dicen dónde está tu mochila, queremos saber dónde está tu mochila y es una presunción mía, ¿verdad? Ahí él dice, bueno, yo le dejé esta mochila allá en el cerro y en la medida que avanzaba, bueno, a lo mejor la conciencia le fue pesando. Especialistas en escenas del crimen siempre dicen que visitar la escena sensibiliza al presunto autor. El asesino siempre vuelve al lugar de hecho. Y le genera emotivamente sentimientos con los que cuesta lidiar. Lo más probable que eso le haya pasado en el momento en el que estaba en las cercanías. Y hasta ahora no saben de la existencia de este tal Isidoro. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?